No pasa nada, si se nos rompe la razón en esta cama Tan separadas se nos secan las miradas Aviva el fuego que tu rostro desprendió Deja la calma, llévate todo pero déjame la calma Noches raíces, no hay por qué volver mañana Nadie te espera en esta humilde habitación Haz cuanto te dé la gana que el alma no duele Soy todo lo que no ves, una canción del revés Sustento sin alimento, un corazón que retengo pegadito a mi piel Por si se vuelve a romper, que las alturas se engañan Destrozan, arañan y en tu soledad ya no hay tiempo para dos No nos salieron las cuentas porque en esta batalla solo hay un ganador Y ambos perdimos la fe y lo que queda no mata, son promesas baratas Ceso la orquesta y este colchón que se cansó de tanta fiesta Guarda promesas, deudas que jamás cumplimos Y ahora el amor a ver cómo lo repartimos Pero tranquila, porque otros labios beberán de tu saliva El tiempo es sabio curandero de caricias Dulce castigo para todo el que te amo Deja que antes de largarme recoja mi alma Soy todo lo que no ves, una canción del revés Sustento sin alimento, un corazón que retengo pegadito a mi piel Por si se vuelve a romper, que las alturas se engañan Destrozan, arañan y en tu soledad ya no hay tiempo para dos No nos salieron las cuentas porque en esta batalla solo hay un ganador Y ambos perdimos la fe y lo que queda no mata, son promesas baratas Gracias por ver el video